Tú, tú es lá ¡Selven! ¡Selven! ¡Gobnú, traía y con un sin ebé! ¡Gobnú, traía y con un sin ebé! ¡Hasim a lo que yo con un maldito! ¡Hasim a lo que yo con un maldito! Música 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 Gracias por ver el video. Música ¿Qué te avanza? ¿Qué te avanza? ¿Qué te avanza? No me espero que me sienten como gracias Que me sienten a los corazones Que me sienten a los corazones En la carta, el nombre de los consueyes Música ¡Gracias! ¡Gracias!